¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya situación la que se presenta al interior de Morena tras la elección mediante encuesta de Armando Guadiana, senador, como su candidato para las elecciones de Coahuila del próximo año. Armando Guadiana definitivamente no es un personaje que garantice ningún tipo de transformación. Es un hombre que hizo su fortuna, que se enriqueció en el norte de la República Mexicana gracias a compadrasgos políticos, gracias a dádivas precisamente con autoridades de esa entidad y que vio en Morena la posibilidad de guarecerse tras diversos rompimientos que tuvo con la clase política de Coahuila, particularmente del PRI y también del Partido Acción Nacional. Pero no es un empresario de izquierda, no es un representante popular durante mucho tiempo, fue enemigo político del sindicato minero y de los dos definitivamente no se hace uno y es un perfil de verdad lejano, lejano a lo que uno esperaría de los candidatos de Morena si realmente se busca cambiar algo de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en nuestro país, en las diversas entidades. Pero es el sello de Mario Delgado, Mario Delgado de una u otra manera ha apoyado a suspirantes, a candidatos, a candidatas que no representan como tal los principios de la izquierda o los principios de una transformación, sino a intereses que de una u otra manera le permiten ganar entidades, le permiten ganar territorio político. No dejemos también de lado que Armando Guadiana es un hombre cercano a Ricardo Monreal Ávila, por ahí también puede ser parte de una negociación con el líder del Senado de los morenistas o bien tratar de fracturar precisamente al grupo senatorial o al grupo de Ricardo Monreal en el Senado. Puede ser una candidatura perdedora también, no lo dejemos de lado y entregar de esa manera a la entidad de dicha forma al grupo del PRI, de los Moreira, de Rubén Moreira para ser exactos, porque a final de cuentas vienen discusiones, vienen negociaciones en donde el PRI va a jugar un papel importante y Rubén Moreira tiene un peso específico en la Cámara de Diputados, siendo él uno de los verdaderos líderes y en el caso de Alejandro Moreno. Ahora, esto obviamente ha tenido reacciones Ricardo Mejía, subsecretario, quien obviamente pues le interesaba esa candidatura, en un principio ya la rechazó, dijo que no está de acuerdo con el método, que no es el más confiable, sin embargo, el presidente López Obrador, pensando más en 2024 que en 2023, pues salió a decir es el método de Morena y hay que respetarlo. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Me gustaría conocer su opinión. El método de Morena de encuesta les parece el más óptimo. Me parece que aquí hay mucho más que una simple encuesta, hay muchos intereses en juego, por supuesto, pero sí queda claro que Armando Guadiana, cuando hablemos de transformación, pues es el menos, menos pensado como posible candidato o representante de la misma. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.